Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Bruce Bryan del estado de Missouri en Estados Unidos. Nunca se llegó bien con sus padres. Aún de pequeño los desobedecía con frecuencia. Ni siquiera terminó sus estudios primarios. Y a una muy temprana edad se fue de su casa. Los padres ciertamente reían con disciplina. Pero amaban a su hijo. Hubieran querido lo mejor para él. Pero Bruce, siguiendo el camino de jóvenes irresponsables, se convirtió él mismo en un irresponsable borracho. Un día el cartero puso en sus manos una carta venida del abogado de sus padres. La carta era un testamento. Sus padres habían fallecido. Y Bruce, que nunca tuvo un centavo en sus manos, era de repente dueño de la casa de sus padres y sostenía además entre sus dedos un cheque por novecientos mil dólares. Lo primero que hizo fue beberse treinta y cuatro latas de cerveza. Su ocupación favorita. Después compró una cabaña en las montañas de Ozark, en el estado de Missouri. Y en cuanto pudo, fue a la cabaña a darse una orgía solitaria de cerveza. Lo hallaron varios días después. Muerto de intoxicación alcohólica aguda. Así como había desperdiciado la disciplina y el amor de sus padres, desperdició también la herencia que le habían legado. De nada le sirvió la fortuna, dijo el abogado. Hacía veinte años que Braem era un alcohólico perdido. Pero, amigo, no es probable que la mayoría de nosotros lleguemos a ser dueños de novecientos mil dólares. Pero el peor desperdicio que podemos hacer no es el de una fortuna. Bienes materiales vienen y van, como el vapor del rocío matutino. El desperdicio más grande que podemos hacer es el de nuestra vida. ¿Cómo pasa usted, amigo, las veinticuatro horas del día? ¿Qué es lo que más ocupa su tiempo? ¿En qué invierte su inteligencia, su visión, sus fuerzas, sus ambiciones? Para la edad que ahora tiene, ¿qué han sido sus logros, amigo? ¿Y qué de su vida espiritual? Somos, amigo, cuerpo y espíritu. El cuerpo se relaciona a todo lo de esta vida. El espíritu se relaciona a la dimensión eterna. Se puede atender a lo uno sin hacer caso de lo otro. Pero solo somos personas enteras cuando las dos partes, cuerpo y espíritu, crecen por igual. ¿Crece su alma, mi amigo, a la par de sus logros materiales y sociales? En cuanto a la vida humana, invirtámosla en el bien de otros, sirviendo al mundo con integridad y con justicia. En lo que a la otra toca, hagámoslos amigos de Cristo Jesús, coronándolo a Él, Rey de nuestra vida. Estaremos así, invirtiendo bien la herencia de nuestra vida entera que Dios nos ha legado. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy. Gracias.